de la angustia que viven miles de niños en estos momentos que continúan separados de sus padres. A continuación, Nicole Suárez tiene el video y tiene el clamor de madres que buscan a sus hijos y ni siquiera saben por dónde empezar. Este video obtenido por MSNBC lo grabó en secreto una ex trabajadora del centro Cayuga en Nueva York la semana pasada antes de renunciar a su trabajo. Ella está en contra de la política cero tolerancia del presidente Trump. ¿Por qué llores? ¿Quieres hablar con tu papá? ¿Quieres hablar con tu mamá? También se dan a conocer las primeras imágenes de una ciudad de carpas que albergan los niños migrantes cerca del paso Texas. Se le permitió el ingreso a algunos periodistas pero sin cámaras. El Departamento de Salud y Servicios Humanos proporcionó este video que muestra a los niños siendo evaluados en la clínica y esperando en fila en la cafetería. Estamos buscando con afán a los padres y si están pasando dificultad los vamos a encontrar. Mi hijo gritaba, lloraba muchísimo, me dio mucha tristeza escuchar que como lloraba. Este inmigrante de Guatemala dice que las autoridades se llevaron a su hijito de 5 años mientras dormía. Cuando por fin logró comunicarse con la trabajadora social, ella le dijo que el pequeño no quería hablar con ella. Como mi niño está chiquitito y él es muy tímido, sí le dije que quería hablar con él, pero él está enojado conmigo, no quiso hablar conmigo, él piensa que yo lo abandoné. A cada niño se le designa un número que lo identifica en el sistema, pero Iris Yolani Mancia indica que a ella nunca le dieron esa información. Lo separaron justo el día del sexto cumpleaños de su pequeñín. Todos salimos con la ilusión de que pronto nos iban a entregar a nuestros hijos y resulta que tenemos que buscarlo por nuestra propia cuenta. Ella dice que el momento más difícil fue cuando vio a su hijo llorar mientras se lo llevaban. Yo le decía al oficial, no hay nada que hacer para que no me separen de mi hijo. No me dijo, usted va a ser separada por las buenas o por las malas de su hijo. Todo parece indicar que el hijo de Iris está en Arizona, pero ella aún no ha podido hablar con él, además debemos mencionar que la trabajadora del centro de Nueva York que grabó ese triste video de la niñita no puede confirmar si ella fue separada de sus padres por la política cero tolerancia. Mari, también hay que aclarar que los niños en este centro de Nueva York van de día y mientras tanto viven con padres de crianza. La verdad que esto es una cosa insólita, no importa en qué circunstancias suceda, no se pueden separar los niños de sus padres, no importa lo que la gente piense sobre la situación migratoria, si están a favor o en contra, si quieren medidas más fuertes o no, todo eso se puede manejar, pero la separación de niños de sus padres, eso es inaceptable. Gracias Nicole. En septiembre se echará la casa por la ventana en un hermoso rancho de Corpus Christi y por supuesto que será una boda muy mexicana, como la ven.